Un día estaba viendo mis fotos de 15 años y me di cuenta que mi vestido era morado, así que me quedé pensando Si en vez de tener 23 tuviera 15, ¿qué vestido de 15 años usara? Así que fui a buscar mi vestido de 15 años, pero me di cuenta que ya está un poco pasado de moda y que estaba viejo Así que fui a buscar mi vestido de graduación, este vestido está hermoso, pero es azul Entonces fui a buscar mi vestido de dama de la boda de mi mejor amiga Y está muy bonito, pero ustedes ya lo habían visto Y se me ocurrió la idea de probarme todos los vestidos de 15 años morados que encontraba en mi ciudad Los vestidos de 15 años actuales son hermosos Ya pasó bastante tiempo de mis 15 años, así que son muy diferentes Y me probé todos los de color morado Estaban tan lindos que hasta me dieron ganas de tener mi propia sesión de fotos con un vestido nuevo ¿Se imaginan una foto de 15 años teniendo 23? Y sentí a una princesa